La soberbia en el trabajo Y lo peor que hay es dos personas soberbias que quieren tener la razón y ahí empieza el choque Cuando eso sucede es inevitable que los roces estén presentes Porque desde lo que es el amor verdadero entonces no debería estar presente eso Desde la inteligencia no vamos a poner el amor aquí metido intermedio Vamos a hablar de la inteligencia La soberbia es esa ausencia de inteligencia y esa parte práctica con la palabra Con las acciones y con que simplemente antes de llegar a un punto de tensión Es preferible bajarle un poco y buscar desde tu inteligencia transformar las situaciones Pero a veces la gente dice no pero es que si no le grito y si no digo las cosas como son Así dicen algunos jefes y algunas personas o hasta empleados Si yo no me impongo entonces nada va a pasar Bueno es verdad en cierto modo pero también tienes que entender que mientras tú estés en una relación Las relaciones y todos estamos relacionados Dentro de esas relaciones el respeto es fundamental para que eso no suceda Entonces la soberbia para nada sirve en el trabajo porque siempre veremos el resultado de nuestra soberbia Siempre vamos a ver como cae la pared encima de la persona porque es inevitable Así es